Mira, yo toda la gente que se mete ¿Tú notas? ¿Con qué edad se metes en tu política? Con 18 Vale, con 18 años, 16 años Lidia de Montero con 16 años, 14 años Rivera es Rivera El Iglesia es lo mismo, toda esta gente Entonces yo lo que opino es, yo con 16 años, 18 años 19-20, estaba pensando en jugar al fútbol En ligar y en aprobar Para que no me echaran la bronca mis padres Entonces, ¿cómo? Una vez que ya entráis Una persona como dices como tú, que quiere cambiar las cosas Que luego cada uno tiene su trayectoria, tú claramente Luego te has echado a un lado y te has puesto en el sector privado Por lo cual no estás ahí, pero ¿qué hay que hacer Para entrar a un partido político? Y dentro del partido político Como persona joven, ¿qué es lo que hace la gente Para ascender hasta los niveles que asciende? Como la chica catalana está de 23 años que está en el Congreso A ver, yo por mi trayectoria Lo que puedo decir es que Cuando me afilió, por ejemplo, UPID Que fue donde primero me afilié, con 18 años Conocí a un grupo de personas Que eran bastante agradables Bastante, digamos, buena gente Y muchos de ellos eran O tenían cierta sensibilidad a la juventud En el sentido de que Tratar a la juventud como uno más Como un adulto Y darles papel para que pudieran participar En la toma de decisiones De la agrupación local De la agrupación, digamos, de ámbito autonómico Que te invitaban, digamos, a cuando había que hacer Actividades de calle O cuando había alguna cena O sea, la participación, el derecho a participar Es el mismo que el de los adultos Por tanto, hay ese... La opción de integrarse como uno más Está desde el principio Al menos en general Yo los compañeros que tengo que mirar En otras formaciones Me dicen siempre lo mismo Así que es cierto que otros Tienen las organizaciones juveniles Donde les apartan un poquito más Para tenerles contentos Que se peguen entre ellos Pero, claro, ahí voy yo O sea, la pregunta es O sea, ¿qué tipo de...? No te piden nada para entrar en un partido Más allá de que te afines al partido Eso, 18 años Y una vez que te afines al partido O sea, ¿qué tipo de meritocracia hay Para dar el salto a optar A la candidatura de la concejalía Del Congreso, del Senado? ¿Por qué? Porque hay un salto cualitativo En algunos casos El enchufismo de toda la vida En los partidos tradicionales Es lo más habitual A través de familia normalmente A través de la familia política Donde estés adscrito Vale En otros lugares es primarias Entonces, si eres una persona asociable Que te has dado a conocer Y que caes simpático O que tienes muchos fans en Instagram O que tienes muchos fans en Instagram Pues puede dar la suerte De que salgas elegido como candidato Y que luego te elijan en cargo público O que el dedo de Dios Del líder de turno Te nombre candidato Porque le apetece Porque le has caído bien a él Al final vamos a lo mismo Que es enchufismo Pero por parte del líder superior Eso es Meritocracia como tal No hay Pero para que hubiera meritocracia como tal Tendríamos que ir al sistema británico ¿Cómo es el sistema británico? Dispciones muy pequeñitas Donde la gente elige a la persona Ah bueno, sí, vale Sí, sí, sí Pensé que había dentro de los partidos Una herramienta para poder Yo creo que eso al final Al final eso no va a existir Porque todos los que están Con una cierta estructura de poder Quieren mantener esa estructura de poder Y van a atender que la gente Que dependa de ellos Sea digamos afín A ellos en algún Que haya cierta afinidad Sí, no, a ver Yo la gente como yo Bueno, como la locomotora Como... Bueno, no sé Yo la gente de aquí Yo creo que hemos perdido toda la esperanza A la mínima que metes un poco la mano En dejar de leer el partido El periódico O ver el canal que has visto en tu casa O que has visto en tu grupo de amigos Y te metes un poco a investigar Qué es lo que pasa La plataforma Cibio, ¿la conoces? Me suena Cibio, que es de Transparencia Política Que son unos abogados Que se han juntado en su tiempo libre Para pedir Y yo solo siguiendo a eso en Facebook Recomiendo seguir Cibio en Facebook Ya te das cuenta Que es una farsa absoluta Y además viendo Cómo podemos ver nosotros Si quieres estar en política Hay que tener estómago Tragaderas Y... ¿Y qué posibilidad de cambio hay Una vez que estás en política? Porque yo soy muy dado a la épica O sea, yo soy una persona Que le gusta mucho Lo que es la épica Es decir El fenómeno Bueno, el Braveheart Pero del momento Tipo Abascal cuando empezó Que le ves que va con una opinión O Iglesias también No, no Iglesias también Cuando entran Tú ves un tío épico Que dices Un tipo mesiánico Un tipo de mesián ¿No? Que va a cambiar todo Y yo en esa gente Es la que me llama En un momento dado la atención Más allá de votar al partido Que al PSOE Que es lo que hemos hecho De nuestros padres Que yo creo que todos es igual Y al final es emocionalmente Lo puedes hacer al principio Yo no me fío de ninguno de los dos Claro, no te fías Bueno, tú voy a ver No lo olvido Pero Incluso si te fiaras Vamos a ponerse En la situación En la que te fías De una persona Rollo mesiánica Rollo Jesucristo Rollo épico Rollo Braveheart Que sale ahí Con dos cojones La gente le sigue Tipo Trump Que la gente le sigue mucho ¿Qué capacidad de cambio Tiene esa persona De cambiar algo real? Yo creo que bastante A ver, todo depende De la esfera en la que te muevas Si estás por ejemplo En la internet de Santander Y tu voto es decisivo Para la toma de decisiones Y realmente lo que planteas Son propuestas de mejora Para la ciudad Tienes opción De cambiar las cosas Otra opción es que En vez de hacer eso No lo hagas Sino que busques El lucro personal Que algunos lo hacen ¿La gema igual Tú qué opinas Que aquí está? Porque a mí me da la impresión De que está a hacer obras Bueno La obra pública No viene mal Rebilla siempre ha dicho Que la obra pública Es necesaria Bueno, Rebilla igual Rebilla me da la impresión Sí, pero bueno Quiero decirte Que al final Cambiar cosas Puedes cambiarlas Pero todo depende Del conjunto de factores Que Si eres minoritario Y estás en la oposición Y no tienes capacidad Digamos de presión Al gobierno Difícil Desde el gobierno Es decir Si lo que tienes Es el gobierno Puedes cambiar muchas cosas La clave está En gobernar Si puedes gobernar Vas a poder cambiar las cosas Otra cosa es Que sea en algunas cosas Más difíciles que en otras Porque siempre va a haber Elementos contrarios Al cambio Siempre va a haber gente Que quiera frenar el cambio O sea Que esas De esos 365 diputados Que hay en el Congreso Lo mismo en Cantabria Que hay muchos Las 15 personas Que se ven Influyen Mucho Pero Los otros 340 También están ahí Diciendo Haz No hagas Influyendo Para que haya un cambio O para que no haya O sea Realmente tienen una función Esas 340 personas Que no conoce nadie En el Congreso Hay un grupo Si tu grupo político Tiene una representación Digamos que De 10, 15, 20 diputados Estoy convencido Que trabajan mucho En conjunto Y a nivel individual Bastante Ahora bien Si los grupos son tan grandes Como pueden ser en el PP O en el PSOE Va a haber diputados Que estén Rasgándose las bolas Que tengan otros puestos En otros ámbitos Y se dediquen más A esos otros ámbitos Porque eso pasa Pero eso va en función También del tamaño Y la dimensión De la organización Solo hay que compor Un poco Vox o Podemos Al principio Los recursos Que los que contaba O Ciudadanos De su sede Pues no sé En Madrid Tenían su primera sede Al lado de la Greta Bilbao En la calle Carranza Que era un piso De 100 metros cuadrados Y ahora tienen Un edificio entero En la Puerta de Alcalá Claro Eso pasa Porque han tenido recursos Entonces el cambio Ese tipo de Capacidad de obtener recursos Al final Influye en que luego Puedan cambiar O no cambiar Y una vez que están ya En ese nivel De edificio A la Puerta de Alcalá 50 diputados O 100 diputados Y a ver quién es Baja de ahí O quién dice Bueno, los han bajado a día Les han dado un tortazo Cojonudo Sí, sí, sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!